¿Qué pasa? ¿Por qué hay pastelillos? Porque es una fiesta de despedida. ¿A quién despedimos? Dicen, te queremos, Boddy. ¿Son para mí? Dicen, te queremos, Boddy, ¿no? Oh, gracias. De nada. Eso es lindo. Ahora que Boddy vino el fin de semana, decidí hacer una fiesta y tendremos una noche de juegos. Es como una fiesta de despedida porque decidió que se mudara a Charleston a una casa de transición. ¿Es de Durazno? Ajá. De hecho, sabe Durazno. No es una fiesta a la que estoy acostumbrado. Prefiero prostitutas y cocaína. No es cierto. Hola. Hola, ¿cómo estás, amigo? Hola, ¿cómo estás? Compañero de sobriedad. Claro que sí, aquí estoy. ¿Sabes? No hay drogas aquí. Sabes que te apoyo. Boddy cambiará de ambiente para ayudar a su sobriedad. Todos lo extrañaremos en Greensboro, pero tiene que hacer lo que necesite para su recuperación y creo que es increíble que haya decidido hacerlo. Oye, ¿sonó la puerta? Sí. Hola. Quiero anunciar mi llegada. ¿Dónde está mi hielera? ¿Hielera, como en un hotel de lujo? Sí. Sí, está arriba. ¿Voy por ella? Ah, eso sería increíble. Sí, solía usarla para olvidarlo. Bien, ni siquiera lo digas, no quiero saber. ¿Heder vendrá? No. No creo que Heder venga a la fiesta, pero Boddy por fin accedió a hablar con Heder. Y espero que puedan reconciliarse cuando Boddy se mude la siguiente semana. La usé para mi cerveza hace una vez. Oh. La limpiaré porque no quiero usarla así. ¡Bebé! ¡Bebé! ¡Bebécito! ¿Por qué es la más elegante de la fiesta? Trae sus pantalones de fiesta. ¡Oh! Entre más tiempo paso con Harper, menos tengo miedo a los bebés y no es algo que esperaba. Siempre he pensado en adoptar y ahora que sigo soltera a esta edad y sigo con mi S.O.P., creo que es algo que quiero considerar. Todos vengan a sentarse para decirles las reglas. ¡Ah, juego! Hoy jugaremos un juego llamado Hazme Reír, basado en un programa de los 70. Así que las reglas del juego son, alguien se sienta en aquel lugar y lo primero es quitar a Wanda de ti. Una vez sentado, todos tienen una oportunidad de hacerte reír. Tienen tres rondas diferentes. Primero comienzan con expresiones faciales. Y si no te ríes, cuentan un chiste. Y si no te ríes, cuentan una historia. Es la fiesta más tonta que he tenido. Pero estamos sobrios. Uno, dos, tres. Tiempo. Ay, nada, ¿en serio? ¿Listo para tu chiste? ¿Sabes qué le dijo un cable a otro cable? No lo sé, ¿qué le dijo? Amigos, somos los intocables. Está bien, acepto mi derrota. Tal es un misterio. Y tiempo. Tal está fuera. ¡Maldición! Lo mejor de este juego es que una vez que una persona comienza a reír, después otra... Y de pronto todos nos reímos. Es muy gracioso. Le pregunta el niño a su papá, ¿qué pasaría si la capa de ozono es destruida? Y el papá responde, hijo, pues creo que ozono ya no podría volar. ¡Así es buena contando chistes! No he visto así a Bodhi en mucho tiempo. Se reía como si no hubiera un mañana. Estaba presente y se veía tan feliz. Perdiste. Creo que todos ganamos. ¿Quién no se rió? Me alegra. Fue gracioso. Es increíble convivir con Bodhi y verlo mucho mejor. Parece estar mucho más feliz y en paz. Totalmente diferente de cómo era cuando se fue al tratamiento. Es increíble. Bodhi siempre ha sido un gran osito, pero siento que se ha perdido en los últimos dos años. ¿Su energía positiva regresó? ¡Oh, le agradas! Sabemos que Bodhi no se irá demasiado lejos. ¡Qué ternura! Pero me pone triste que ya no estará allí cada vez que vaya de visita a casa de Whitney. Tal vez te iremos a visitar a la casa de transición. Muy pronto. Se apartará un poco de todos nosotros, en especial de Whitney. Te adoro y estoy orgullosa de ti. Espero que te diviertas mucho. Gracias, también te quiero. Es difícil pensar que Bodhi se irá, pero estoy feliz de que esta fue nuestra última... Ya saben, ayuda. Tal vez siempre me preocuparé por él, pero por fin logro verlo como él solía ser. Y me alegra. Pero es increíble porque ya no es el antiguo Bodhi, él es un nuevo Bodhi. ¡Eso no da risa! Es triste, siento como si fuera un final, pero ahora si hago un recuento de mi vida, puedo apreciar a los que me ayudaron a llegar a donde estoy. Soy como una bebé, mírame. Soy un bebé. ¡Ahora, yo no da risa! No da risa! ¡Oh! Bueno, ya no do es el un beso. Bueno, ya no hay nadie.